El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Todo lo que brilla no es oro, y eso es algo que hemos escuchado muchas veces. Lo que parece original puede ser pirata o al contrario. El que anda bien vestido no significa que esté con dinero, muchas veces no quiere la gente pelar el cobre, como dice el dicho. Y las apariencias engañan, y a pesar de que en el mundo proclamamos y decimos eso, de que las apariencias engañan, seguimos dejándonos llevar por eso, por las apariencias. Nos dejamos llevar por la persona que aparentemente tiene dinero y entonces somos casi esclavos a veces. O nos dejamos llevar por esa persona que parece insignificante y no sabemos mañana qué va a pasar con esa persona. Y hay muchas historias en las cuales he tenido que aprender de personas que me han rodeado. Donde muchas veces hemos menospreciado. Y realmente después la torta se puede voltear y puede lo que yo escupí para arriba caerme encima en la cara, como dice el dicho. La Biblia habla de esto, la Biblia lo dice y he hablado en otras dosis de esto, pero no está de más hablar. Porque la Biblia dice en Mateo 7 que con el juicio con que yo juzgue voy a ser juzgado. Y con la medida con la que yo mida voy a ser medido. Tantas veces se nos ha dicho trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. A mí me enerva, me molesta que alguien que esté conmigo vaya a un restaurante por decir algo y ordene sin ni siquiera pedirle el favor. Por favor quiero esto, gracias. No, eso a mí me choca porque sentimos que como tenemos y vamos a comprar, los demás tienen que hasta limpiarnos los zapatos y así no es. Entonces no tratamos a los demás como nos gustaría que nos trataran. Sin embargo parece que seguimos con el oído sordo y seguimos muchas veces haciendo juicios sin conocer el corazón ni las intenciones de las personas. Y por eso repito el dicho, al que escupe para arriba le cae la saliva. Pero nosotros no callamos, no cerramos nuestra boca porque vemos que los demás lo hacen y decimos tremendo. Pero cuando me toca a mí, cuando te toca a ti William, ¿cómo es la cosa? Entonces parece que se me olvidara que con la lengua damos vida o muerte. Damos bendición o maldición, que mi Padre Eterno, el Dios Todopoderoso está allí. Tal vez lo hago entristecer si se me permite humanizar un poco la situación. Cuando yo hablo o toco a alguno de sus pequeños porque la Biblia lo habla. Y no sé si tú que me estás escuchando hoy y dices, ese no es el William Arana que yo conocí alguna vez. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Te pido perdón en el nombre de Jesús si te hice daño porque tal vez en lo que hice no habitaba su presencia en mi vida. Hice daño y pienso en Dios que es tan cuidadoso, tan amoroso, tan especial y me pide que sea así. Me pide que sea tolerante, me pide que sea pacífico, que sea servicial y que Dios demanda de mí eso, honestidad. Y de ti también y que los demás puedan mirarme y que cuando me miren realmente refleje su rostro, refleje su amor. Así que hoy deseo desde lo más profundo de mi corazón que Dios te ayude y que Dios me ayude a pensar antes de actuar, a mirar como Él mira, a escuchar con todo mi corazón, a callar mi boca cuando tengo que callarla y que no cause un gran mal. Padre bueno y eterno, escudriña nuestros pensamientos, renuévanos que nosotros podamos ser la imagen, la semejanza de tu amor, que la misericordia y la gracia y el poder tuyo estén en nuestras vidas. Renuévanos en ti, renuévanos Señor en el nombre de Jesús, bendigo cada persona que está escuchando esta dosis y que hoy pasen cosas maravillosas, sorprendentes, que tú hoy nos sorprendas con tu abrazo, con tu amor, con tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te invito esta noche a solas con Dios, 7 de la noche, hora de Colombia, hoy, no sé dónde estás, te espero, nos buscas en el canal de YouTube Roca Estéreo, le das suscribirse, la campanita para que te notifique, te avise, nos estamos reuniendo muchas personas, estamos orando por muchas cosas, estamos aprendiendo a morir para que Él viva. Están pasando unos milagros maravillosos y lo transmitimos por YouTube, lo transmitimos por el Facebook de la emisora, la fanpage, www.rocastereo.com también, ahí lo puedes escuchar. Bueno, hay muchos métodos y reúnete con más personas, que haya el hábito de estar a solas con Dios y vas a ver lo que va a pasar en tu vida. Tu vida no va a ser la misma, Dios tiene cosas hermosas para todos. Te bendigo en el nombre de Jesús, un abrazo, bye bye. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.